Lote número 10 Son dos vacas porras El peso total para ellas es de 800 kilos Peso promedio para cada una es de 400 kilos procedente de Sonson La base es de 4.500 pesos por kilo Pesadas a las 12 y 18 de la tarde Lote número 10 Pesadas a las 12 y 18 de la tarde